Sucedió es un error involuntario, es una omisión de candidatos del Partido del Trabajo a estos tres distritos electorales uninominales. Ellos presentaron su registro en tiempo y forma, posteriormente presentaron una renuncia voluntaria. Eso es lo que no quedó asentado y por eso las impresiones se fueron con esos nombres, cuando el estatus jurídico correcto es que había una renuncia previa por unanimidad de las señores y señores consejeros. Se optó por la reimpresión para efecto de no dejar ninguna duda e incluso hubo la participación del Partido del Trabajo, quien reconoció la labor y las actuaciones del Instituto Electoral y de Partición Ciudadana a efecto de dotar de certeza. Su servidor hizo un pronunciamiento a efecto de dar a conocer las consecuencias y una advertencia en lo jurídico de lo que pudiera ocasionar con esa situación. Nos complace haber tenido la totalidad de los señores representantes de partidos políticos. Esto nos abona al ejercicio que hicimos y les puedo decir con toda claridad que está subsanado y que está garantizada la seguridad y la certeza en esta elección. Alrededor, estamos hablando de tres distritos, el dos, ustedes saben que es de los más grandes, entre los dos, tres son alrededor de 218 mil boletas. El Partido del Trabajo no tuvo nada que ver, ni ningún otro partido. La omisión es de parte de la institución, quien la asumió en todo momento, la enfrentó y puso a la consideración la solución, la misma que fue votada por unanimidad de las señores y señores consejeros.